Hola. En mi biblioteca hay varios libros a los que no me atrevo a ponerles un ojo nuclear encima y hacer un video como este. Es que mueven en mí ciertas cuerdas y producen un sonido que no sabría cómo compartir con ustedes. Yo no sabría qué decir sin llenar esto de frases de cajón y dejar en evidencia que en la mayoría de las ocasiones no sé qué decir de los libros que leo. Hoy en este comportamiento secreto de guiones literarios tengo uno de esos libros. Lo que pasa es que parece que con este no logro quedarme callado. Se llama ¿Cómo maté a mi padre? De la escritora antioqueña Sara Jaramillo Klinker. Así que cierro los ojos y aquí voy. Me lanzo al abismo. Bienvenidos al Ojo Nuclear, un espacio para lectores biónicos. Para resumir, esta es la historia de cómo Sara Jaramillo Klinker y su familia sobrevivieron o murieron en el intento luego del asesinato de su padre. Un padre muy amado, por cierto. La historia parte de ese momento aterrador del asesinato y avanza por la vida de una familia, con Sara como hilo conductor. Para contar todas esas experiencias, la autora comparte recuerdos de infancia, ilusiones y miedos familiares, hasta mostrar de qué manera la tragedia convirtió a los miembros de esa familia en lo que hoy son. ¿Cómo maté a mi padre? Usa un lenguaje engañosamente ingenuo. Engañoso porque no hay tal ingenuidad. Esas palabras simples y precisas que hay aquí no describen ideas simples y precisas. Al contrario, abren puertas que, cuando uno menos lo piensa, lo adentran a uno en las cámaras secretas del corazón. Los detalles de la cotidianidad familiar no aparecen solamente porque ahí estaban cuando sucedieron los hechos. Esa casa finca exuberante que terminó invadida de murciélagos y maleza, como si fuera un cuento de García Márquez. Esas frutas que amenazaban compartirle la cara al que no se quitara cuando caían. Esas guacamayas. El jardín que demandaba días enteros. Todo eso es mucho más que el paisaje de la historia. Se convierten esos elementos mismos en personajes, en metáforas que van más allá de lo que alcanza a cubrir una palabra. Yo creo que este es un clásico instantáneo. Y lo es porque es atemporal, porque aunque la historia tiene lugar en Medellín, trasciende fronteras. Lo es porque tiene pasajes que son verdaderas joyas literarias. Y porque es uno de esos libros que uno sabe que va a volver a leer. Y no es que Sara Jaramillo Klinkert sea un genio de otro mundo, sino que supo superar los obstáculos que imponen la arrogancia o esas ganas de impresionar que atacan a muchos escritores, sobre todo en la primera novela. Este es un testimonio tan honesto, tan sin pretensiones de deslumbrar a nadie, que es capaz de tocar el alma. Oígase bien, tocar el alma. Por lo menos eso hizo conmigo y con muchos amigos que lo han leído. No es un libro perfecto, pero yo creo que esa imperfección es la que le concede ese carácter profundamente humano. Y no hay que haber vivido en la Medellín violenta y azarosa que nos tocó vivir a tantos, entre ellos a Sara y a mí. No hay que haberla conocido a ella y aturdirse con sus carcajadas, aterrarse de todo el sol que es capaz de recibir. No hay que conocer en persona su mirada verde, escrutadora pero compasiva, para sentirse aporreado como ella, vulnerable como ella, hermanado con ella, hasta enamorado de ella. La literatura tiene una característica muy hermosa, y es que despierta la imaginación. Y yo no estoy acudiendo a esa idea, cierta aunque de cajón, de que la literatura y en general el arte permiten que el lector conciba algo en su mente. Me estoy refiriendo a una cosa más allá, a que la imaginación nos puede hacer calzar los zapatos del otro y producir una cosa muy escasa en estos tiempos. Empatía. Yo creo firmemente que si nuestros dirigentes leyeran más literatura y tuvieran más contacto con el arte, podrían entender mejor lo que vive la gente, no solo con números o con teoría, sino con empatía. Creaciones como la literatura contribuirían para que los políticos se pusieran en los zapatos de las personas sobre las que tienen tanta responsabilidad y sentirían también el hambre, el miedo, la rabia o el desamparo. Yo mientras leía este libro pensaba en la manera como los gobernantes presentan a veces a los muertos, como una nota estadística o como una nota formal de condolencia. Si leyeran más literatura e imaginaran que detrás de cada asesinato hay vidas como las que retrata este libro, esos mismos números tendrían otro peso, ¿no les parece? Una de las maneras de definir un voto, creo yo, tendría que pasar, entre muchas cosas, por saber qué libros lee el personaje, qué arte le gusta y cómo ha procesado esa información. Cómo maté a mi padre está construido como una casa de 30 habitaciones y corredores amplios. Cada habitación es un capítulo que fotografía episodios fundamentales de una vida familiar intensa marcada por la violencia y la resiliencia. Hay varios capítulos dedicados a la madre y hermanos de Sara. Entre otras cosas, la relación con uno de los hermanos con Pablo es una de las aristas más dolorosas de este libro. Cada capítulo explora diferentes formas y figuras literarias para contar la historia y las sensaciones, de tal manera que si a veces repite una historia, siempre llegamos a ella por un nuevo camino. A medida que avanza el libro, Sara hace gala de más sabiduría y va tomándose más confianza en el arte de revolcarnos. Ahora bien, yo no sentí que este fuera un libro pesimista. Al contrario, uno se queda nostálgico, conmovido, pero lleno de vida. Tampoco es un libro que, para contar las desgracias propias, termina aporreando a los seres queridos. A mí me llama la atención que los dos libros que más me han conmovido de las historias que tuvieran origen en mi ciudad natal, Medellín, las escribieron hijos a los que les mataron sus padres. Por ejemplo, El olvido que seremos, de Héctor Abad Paciolince. Y este, Cómo maté a mi padre. Ya este libro va por su segunda reimpresión en Editorial Angosta y la española Lumen la luce como una de sus novedades internacionales. Muchas gracias por suscribirse al Ojo Nuclear. Gracias por recomendar este canal y por inscribirme. Esto de saber que uno tiene cómplices de lectura en México, Chile, Perú, España y en regiones profundas de Colombia, no tengo cómo agradecerlo. En serio, hasta la próxima.